Bienvenidos a Después del Flash, un espacio cómodo para hablar de él antes, durante y después de eso que me pasa a mí, y seguramente también te pasa a ti. Te invito a mi casa para que conversemos de todo esto que nos une. Hola y bienvenidos a otro episodio de Después del Flash. Hoy día tengo una invitada muy especial. Es... ¡Hola! ¿Cómo estás? Emilia Capurro, que de hecho también tienes tu podcast. Sí, vayan a escucharlo. Se llama Breakdown Central. Y sí. Y mía, estoy demasiado... Escúchame, estoy demasiado feliz de que podamos como que juntarnos a hacer un podcast. Nunca he sido invitada de nadie en ningún podcast. ¡Qué nervios! ¿En verdad? Sí, nunca. Ya bueno, después me vas a tener que invitar al tuyo. Sí, obvio. Pero quiero hacerlo igual que tú con un video la próxima temporada. Así que ahí voy a tener invitados. Y obviamente estás ahí en la lista. Sí, mía, me parece muy bien que no te olvides de mí. Jamás. Bueno, mire, un poco de contexto. Nos conocimos obviamente por redes sociales. Este... Una de las cosas lindas que trae este rubro. De las pocas. Sí, que trae este rubro. En verdad de las... Digo pocas porque también hay cosas bien malas que la gente creo que no... Sí, no sabe. No es consciente. Este... También porque nosotras elegimos como... Nosotras particularmente como elegimos mantener la fiesta en paz. Sí, sí. Este... Y no como generar este disturbio en redes sociales. Y no nos alimentamos del drama, por así decirlo. Al revés. Siento que todas mis amigas como que redes son bien buenas. Como que se alegran. O sea, hemos hecho este grupo de que... Si cuento algo, siento que se van a alegrar por mí. Sí, cien por ciento. Que es como que no hay envidia, no hay competencia. Y entonces es como... Pero es algo atípico, ¿ah? O sea, es que nosotros hemos sido bien selectivas con la gente que hemos decidido como rodearnos. ¿Me entiendes? Sí. Sí, sí. Este... Y bueno, yo quería hablar de un poco el lado malo. Te voy a incomodar un poco mi pregunta, porque creo que no la tenías prevista. Yo, paréntesis, yo no sé nada de lo que vamos a hablar. O sea, me está agarrando en frío y estoy nerviosa. Como que estoy sudando un poco. Pero esto estoy así, porque... Nos vamos a un evento. Un coctel. Sí, sí. Nos vamos a un evento, pero yo dije, pucha, no la va a estar cambiada ahorita. Le mentí a mí y le dije, ay, ya, sí, me cambio, me cambio. Sí, ya está en puso. Este... Pero bueno, miri, una de las cosas malas que tienen las redes sociales es la exposición que tienes. O sea, la magnitud que... Al final eso es bueno si es tu chamba, porque tienes un montón de visibilidad, te alcanzas, etc. Pero también tiene un lado malo en el que estás muy susceptible a que cualquier cosa pueda ocasionar un problema a las personas. Lo que digas, lo que hagas, o sea, puede generar... Claro. Como que... Que te ha pasado. Y muchas veces como uno no mide la magnitud de esa exposición, porque al final siempre hay esta pantalla que te separa de tu audiencia. Entonces al final uno ve un número, pero no realmente se detiene a tangibilizar esa cantidad de personas, ¿entiendes? Y sí, puede ser algo muy lindo, muy bonito, pero a veces también se puede tornar un poco más gris. Y hay que saber llevarlo en ese mundo, y como yo siempre le digo a mis amigas, creo que para ser una figura pública tienes que tener un cierto tipo de personalidad, porque si no, te da con palo, o sea... O yo creo que la vas desarrollando, ¿sabes? Sí. Como que también siento que puedes entrar como que muy inocente como que a este medio, y en verdad las experiencias también te van enseñando un montón. Sí. Este, de hecho, llegando al tema que quiero oír, tú tuviste un momento este año en el que se malinterpretó algo que dijiste, que tu intención no fue lo que la gente recibió, en verdad. Porque es como que una palabra que pueden lograr sacar de contexto, que en verdad no es lo que quieres decir, ¿no? Este... 100%, o sea, para mí como que... Yo dentro de todo no entendía el problema, pero de ahí me detuve a pensar un poco y a ponerme en el lugar de las personas o de la audiencia que estaba del otro lado. Y entendí que no era tanto el qué, sino el cómo, ¿me entiendes? Entonces, y sí se malinterpretó, y creo que dentro de todo uno tiene que ser muy, muy cuidadoso, porque tú no sabes quién está del otro lado, ¿me entiendes? 100%. Entonces hay que tener mucho cuidado y medirse, ir con cautela, lo cual también siento que le quita un poco el arte y lo bonito. Y la originalidad, ¿no? O sea, como la espontaneidad de como querer compartir lo que puedas querer compartir, pero a la vez tienes que también ser consciente de, pucha, fácil esto como que no va a ser tan bien recibido, entonces es mejor. Y ahí empiezas un poco a perder la naturalidad obligada, porque a veces, sí he visto muchas veces, no sé, en temas, bueno, políticos, religiosos, de guerra, o sea, lo que sea, ahí como que se le exige, por ejemplo, al influencer tener una opinión, pero a la vez cuando la tienen, que lo he visto demasiado, no están conformes. Es como que no, porque no opinas igual que yo, mañas, y es como, ok, tenemos que vivir en un mundo en el que puedas entender de dónde viene la persona, cuál es su creencia, y respetarla, sea cual sea, si no estés de acuerdo. Y también puedes, o sea, tienes que aprender a respetar que alguien no quiera dar su opinión. También, completamente, no puedes forzarla. No puedes forzarla, quizás no se siente lo suficiente informado, quizás no está dispuesto a recibir todo este backlash por no tener la postura correcta o la que debería tener. Exacto. Entonces tampoco le puedes forzar a alguien una opinión, ¿me entiendes? Si no te la quiere dar, tú no sabes el por qué no la quiere dar, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Si miras y no haces, o sea, es como, me imagino que llegas a tal punto en el que cualquier cosa puede como que ser riesgo para que te cancelen. Y vivir con eso también es horrible, porque al final tú tratas de ser como que lo más natural posible y que gente llegue a ti por ser como eres, pero al final también tienes que ser consciente de que, ay, me pueden cancelar si digo, o sea, en verdad es bien complicado hacer el balance entre lo que tú quieres comunicar. Y eso, de todo, ponte a mí, siempre me han sacado en cara como si fuera algo negativo, tipo, pituca blanca, ¿me entiendes? Y no es algo que yo pueda decir no, porque sí, ¿me entiendes? Pero es bueno reconocer tus privilegios, o sea... Sí, 100%, pero el otro lado, la gente que usa eso en contra mío, sí lo usa como para minimizar mi trabajo o minimizar ciertas cosas que yo hago. Para mí, honestamente, no es un insulto, es literalmente quién soy, pero sí, agarran como cosas las cuales te hacen distintas a ellos para usarlas en tu contra, ¿me entiendes? ¿Qué fue lo que te pasó? Sí, y de hecho fue lo que me pasó, para dar contexto... Sí, por favor. Yo me independicé ese año, tengo 23 años, y de hecho ha sido fruto de mi esfuerzo, privilegios, mi... literalmente romperme el lomo y tener claras... Y las oportunidades que te han llegado también. Ajá, oportunidades en todo ámbito, literalmente desde el día en que nací hasta el día de hoy. Exacto. Pero, nada, mucha gente como pensaba que mis viejos me estaban dando todo, me estaban pagando tal, y me estaban no sé qué, y me decían como, claro, así cualquiera, ¿me entiendes? Es que es una forma de desacreditar a la persona, ¿no? Es como que tú no eres capaz, y en verdad sí eres capaz. Eso me ha dado pena, porque yo lo había contado con toda la emoción del mundo de, miren lo que he podido hacer, gracias a ustedes. Y en vez de que la otra persona diga, wow, qué inspiración, como que, oye, en verdad tiene 23 años, como que, tal vez importa los privilegios que tuviste, porque los tuviste, ¿me entiendes? O sea, es algo que no puede, o sea, se te dio, la vida te lo dio. Claro, desde mis estudios, de colegio, universidad. Pero me da pena que la gente no lo vea como que, wow, qué inspiración, y es como que no, la voy a, o sea... Ojo que sí, o sea, sí hubo este, como estos dos teams, que se fueron muy fuertes, entre mi comunidad, que me conoce ya hace los dos años y medio, tres años, que vengo haciendo esto, y la gente nueva, que no tenía idea quién soy, y se cruzó con este video de yo contando qué me... Y fue en TikTok, que de hecho llega a mucho más gente nueva. Ajá, llega a Twitter, que yo ni siquiera tengo Twitter, este, llega a Televisión Nacional, así ni la pongo, o sea, no, genio. Y anda, cuando yo vi que estabas en amor y fuego, yo fue como, no, no, va pasando acá. Este, y eran esas personas que no me siguen y que no me conocen, las que de frente se sintieron como de una juiciosas, ¿me entiendes? Ya, como que me pusieron todo tipo de labels, que no sé qué, que no sé cuánto, y por el otro lado tenía la gente que sí me sigue, la gente que me conoce, o gente que no me conoce, pero entendía lo que trataba de decir. Cien por ciento. Como tratando de explicarle a la gente que no entendía lo que yo quise decir. Al final yo sentía que no podía decir nada porque todo iba a ser usado en mi contra, entonces... Bueno, pero lo manejaste súper bien. O sea, al final yo creo que lo más importante de todo es que pediste perdón porque no usaste tal vez las palabras que tú dices. O sea, yo vi tu video que fue, ni siquiera esperaste que pasen una semana y media, no, fue como que a los dos días, una cosa así. O sea, tú dijiste yo como que I'm gonna own it, ¿me entiendes? Como que me puedo equivocar, cualquier persona se puede equivocar en usar las palabras porque yo creo que lo chévere de... Tus disculpas fue como, te mantuviste como en tu postura, no es que, ay, no, ya, me equivoqué en todo, no. Fue como, ok, tal vez lo que quise decir, no lo dije de la forma que yo pensé que estaba escuchando en mi cabeza, y perdón por eso, pero no cambiaste tu postura, que muchas veces la gente sí lo hace, ¿sabes? Como que se me está viniendo todo el mundo encima, mejor digo que me equivoqué y no. Claro, porque es lo que quieren escuchar. Exacto, ¿me entiendes? No, sí, y un montón de gente a raíz de este video, como aclarando un poco y también disculpándome, mucha gente como se volteó y dijo como, banco esta chica apechugó, como que otras o otros influencers, como que se hacen los locos, dejan que pase el tiempo, y como así pasa en todo el mundo, sale un chisme nuevo y se olvidan y ya, ¿pañás? Exacto. Pero yo no quería que me pongan un label de alguien que no era, o sea, eso era lo que a mí más me mortificaba, yo decía, siento que todas estas personas se han llegado a una idea errónea de mí, porque como yo bajé el video original, se comenzó a hacer una bola de nieve y un voz populi, y comenzaron a tornar mis palabras, y la gente preguntaba, ¿qué es lo que ha dicho? Y gente respondía cosas que yo nunca había dicho. Claro. Entonces, mi video era más como para calmar un poco todo y que la gente se dé una idea de realmente quién soy yo, ¿no? Fue un poco de lo que dije en Amor y Fuego cuando me agarraron en la primera de Barbie, que comencé a sudar casi. ¿Hablaste en la tele? Sí. Ah, yo no. Me agarraron con el micro, o sea, yo... Yo estaba en ese evento y nunca te vi hablando con la tele. Mamá, recógeme. Ya no quiero ser independiente, mamá. Y fue un poco de lo que dije, y me dieron como ese minuto para explicarle a la gente, ¿no? Que literalmente me estaban tildando de alguien que era lo opuesto a lo que yo sentía que eran los valores que me habían inculcado mis papás, a cómo yo he crecido. Yo siempre he sido muy... Algo que me caracterizaba, por lo menos, bueno, en toda la vida, pero sobre todo en el cole, era ser esta como defensora del que no tenía los recursos, del que no tiene voz, ¿me entiendes? Entonces que me pongan como la villana que decía cosas que jamás en mi vida se me ocurriría decir cosas así. Sí. Me frustraba. No estaba triste, no estaba en depresión, no estaba llorando, estaba frustrada, mañas. Fue fácil hacer el video de disculpas porque me imagino que tienes tantas como que cosas que te han llegado diciendo... Fue una toma, tipo... O sea, fue como 100% espontáneo. Fue totalmente crudo. Lo único que hice fue mandárselo a una amiga y le dije, ¿te parece que está bien? Y me dijo, me dijo, sí, está súper, me parece bien que lo hayas hecho cortito, puntual, preciso, y que no te hayas como tratado de justificar y explicar. Eso también me pareció increíble, que no buscaste una justificación, fue como que simplemente... Claro, fue lo que fue y ya, ¿me entiendes? Entonces, este, y lo subí al alba en la mañana siguiente. Desesperada. Sí, desesperada porque yo no entendía en qué momento, o sea... Pasó todo esto tan grande. Pasó todo esto y yo solo me estaba maquillando y contando que me mudaba, ¿me entiendes? Pero sí, la gente puede ser muy cruel y... ¿Sientes que ahora como que vas a ser como mucho más cautelosa con lo que cuentas? ¿O sientes que ya, como que eso ya pasó? O sea, con lo que cuentas sobre tus logros, sobre tus cosas... Mucho más reservada, este, y no solo como con el público, sino también con gente más cercana. Creo que no todo el mundo se da cuenta que hay gente cercana que también puede ser un poco envidiosa. Sí. Y también aprendí eso, ¿no? Que hay que ser muy selectivos con a quienes les cuentas tus logros porque no todo el mundo va a estar feliz por ti. 100%. O pueden hacerse los que están felices y realmente se les cierra la sangre como que porque ella y no yo, o que tiene ella que no tenga yo. O sea, mil huevadas que se pueden hacer en la cabeza, pero sí, también... Muy bueno, no tienes en el brazo. ¡No mientas! ¡No mientas! ¡Solange! ¡Ahí está! ¡Sí, me siguió! ¡Bueno, me siguió flaco! ¡Tiene mucho muerto! ¡Close up! ¡Close up! ¡Necesito una pinza, huevona! ¡Esa, esa! ¡El lente y el contacto! ¡Tarripe! ¡A la hueva! ¡Lo dice añicos! ¡Pobre! ¿Para qué me ataca? Lo voy a enseñar a la cámara. ¡Ay, siento que está vivo todavía! ¡Se mueve! ¡Ahí está! ¿Lo ven? ¡Ahí está, ahí está! ¡Se libre! ¡En otro lado! ¿Ya? ¡Este! ¡Me está sacando el libre del fucking bicho! Eran dos distintos. ¡Ah, no es el mismo que salió del hueco! ¡Es el mismo que resucitó del hueco! ¡Este! Pero, bueno, nada. Volviendo al tema. Sí hay que, como que... Aprendí a ser mucho más, como... Cuidadosa con... ¿Dónde lo tenía? ¡Ay, estaba chillin' en tu brazo, eh! ¡He was my pet! ¡Yeah, yeah! ¡Mi masco! Tu reacción ha sido demasiado que volver a ver si... Este... Y nada, como que sí tengan más cuidado con a quién les cuentan sus cosas. Y mientras más chiquito sea tu círculo de confianza... O a quién como que consideras amiga, ¿sabes? Como en que... No sé, a la larga siento que muchas veces te puedes emocionar por conocer gente nueva y tal, y como que... O creer que una persona que ya conoces hace mucho tiempo es como... Realmente es tu amiga, pero al final te das cuenta que... ¡Cucha, no! No. Y en verdad solo el tiempo... El tiempo y gente que están muy cercanas a ti te lo dicen. Pero eso es todo lo que quieres escuchar. Y al final el tiempo es el que te lo reconfirma. Sí, amor. ¿Me lo entiendes? Este... No fuerces a la vida que te deje a personas que en verdad no... Sí. Y a veces la gente piensa que más es mejor cuando es literalmente... No, lo contrario. Siento que tengo como que con... O sea, con mis dedos puedo contar las personas a las que... No sé, podría llamar 3 de la mañana a decirle, le estoy pasando mal, tipo... Te necesito. Exacto. Y sé que vendrían a esa casa a levantarme. Sí, no, y la vida se encarga demasiado de como irte sacando a estas personas, como abriéndote el camino, obviamente, y en las personas. Y ahí uno ya tiene que poder tener el carácter de poder... Y la personalidad. Ajá. La mañana es como para poner un... Sabes que eso era otro tema que a mí me quedó mucho, por un tema que hemos pasado las dos. Bueno, yo no sé tanto tu experiencia, o sea, cómo fue ni nada, pero sí me acuerdo que hace tiempo antes de tener este podcast, yo escuchaba tipo... Escuché un episodio tuyo sobre este tema, que es del bullying, y yo dije, wow, como que chévere que Miri esté como concientizando a las personas sobre lo importante, porque yo también lo he vivido, y siento que muchas veces como papás te preocupas de que tu hijo no sea el bulleado, pero no te preocupas de que tu hijo no esté siendo el bully. Y en verdad, yo como persona que lo ha vivido, lo he sufrido, siento que es tan importante como que ser, no sé, en la paternidad, como que, no sé, tan pendiente de que tu hijo no sea el bully, ¿me entiendes? Porque al final a mí como víctima me ha dejado secuelas que hasta el día de hoy siento que me afectan, ¿sabes? Sí, por más terapia que llevé. Sí, sí, 100% al final como están ahí, ¿me entiendes? O sea, tenemos un solo cerebro y las cosas, tipo, puedes pasar la página, pero igual no se olvida, ¿me entiendes? 100%. Este, y yo, como dije en ese podcast, creo que es demasiado importante en casa, tipo, formar a niños y a niñas que no solo no sean los bullies, sino que no sean los observadores tampoco. Sí, que pongan el pare. Al bully, porque al final si el bully no tiene backup, no le sirve de nada hacer su chiste, ¿me entiendes? Este, y al final eso se reduce a amor, ¿me entiendes? 100%. A crecer en casas donde hay mucho amor, mucho cariño. Mucha estabilidad. Estabilidad, este, donde no buscan, es donde los adolescentes, niños o adultos, no buscan sentir ciertas cosas que en su casa no le dieron, ¿me entiendes? Es como reconocimiento, poder, admiración y demás cosas. Atención. Atención. A mí, sobre todo. Sí. No sé, yo creo que una de las, de las cosas que más me dejó el bullying fue este miedo perder, como que, de no ser aceptada, como que, tal vez, no sé qué loca es la vida que me puso en, a trabajar en una cosa donde muchas personas te ven y te reconocen, o no sé. Es loquísimo, siempre pienso en eso, digo como que, qué raro que la vida como que me puso a trabajar en una plataforma donde me ve mucha gente, donde me pueden conocer, donde no sé qué, cuando en mi vida, yo de niña, como que era cero reconocida, ¿me entiendes? Como que. Sí, yo siento que tal vez el universo lo hace como en este, medio que, jokingly way de decirte, ahora tienes las herramientas, tienes esta nueva oportunidad de demostrar quién eres, me entiendes, este, en su momento no pudiste, y te hicieron A, B, Z, y no, no supiste defenderte, tipo, y tal, ahora tú tienes como esta plataforma para, uno, poder ser quien realmente quieras, quiero ser, claro. Y dos, para también poder hacer este tipo de cosas como tener un podcast y hablar de estos temas que. De personas que se sientan acompañadas, ¿no? Como que, yo siento que el podcast para mí es como un abrazo virtual a esa gente que tal vez puede estar pasando o ha pasado por lo mismo que tú y, y, y realmente escuchar que, no sé, o sea, alguien, escucha, alguien más está pasando por lo mismo que yo, pasó por lo mismo que yo y como que hoy, no sé, pueden verme bien en un mejor, un mejor momento de mi vida, es como, siento que es un cariñito al corazón, ¿no? Virtual, o sea, por más de que sea como que a través de una pantalla, siento que las pantallas en verdad también tienen un impacto positivo y deberían de tenerlo y deberíamos rescatar más eso, ¿no? Sí, de hecho hace un tiempo reciente, pero no tan reciente, como que un amigo me escribió un párrafo como agradeciéndome por hacerle la vida en el cole más fácil, mañas, yo dije, ¿cuántos años han pasado desde que salimos del cole? Y esta persona lo sigue llevando en el corazón, ¿me entiendes? Y lo sigue recordando hasta el día de hoy. Yo salí del cole en el 2016, mañas. Además, este, y que en un momento de, no sé, no sé qué haber estado haciendo en ese momento, ni siquiera viven en Lima, tipo, lo hayas recordado o sentía como que tenía a alguien en el otro lado del mundo que probablemente seguiría siendo esa persona siete años después o seis años después, o no sé cuántos años han pasado, pero whatever, es como, se siente bien y se siente rewarding saber que fuiste esa persona para alguien que lo necesitaba, ¿me sientes? Sí, bien, por ciento. Me ves encantado tener esa persona, o sea, realmente, igual sí siento que las, o sea, como las presas del bullying son estas personas que, no sé, yo me consideraba como que muy buena, ¿sabes? Como que no... Hasta el día de hoy eres buenísima. O sea, eres... Pero siento que ya puedo como que por lo menos poner límites. Sí. Porque en ese momento sentía que... Poner límites no te quita lo buena, simplemente te hace más audaz. Exacto. Me hace más como, más fuerte en lo que soy o en mi esencia, ¿no? O sea, como que siento que ya no estaría dispuesta a cambiar lo que soy para que alguien no se siente incómodo, para agradarle a alguien o para, no sé, ser más aceptada, ¿me entiendes? Es como que, pero sí en mi adolescencia creo que acepté muchas cosas, o sea, muchos como, no sé, muchas cosas como fuertes por este miedo de como que, ay, no quiero que la gente como que vuelva, ¿me entiendes? Como que a, o a expulsarme de este grupo, o a no quererme, o no sé qué, entonces es como que... Y esa edad es súper complicada porque es lo único que quieres. Lo mío fue como a los ocho, nueve, diez años, ¿sabes? Fue como en una edad en la que recién estás como... Temprana, igual. Sí. Chica. No, muy chivola. Sí. Es el estacionamiento. Este, a mí me pasó también como de los diez a los trece, catorce, o sea, sí, por ahí, cuando estás en esta edad de preadolescencia slash adolescencia, es demasiado duro porque lo único que te importa y lo único que, o sea, dicta quién eres es si eres chévere o si eres inteligente o si eres como que good looking. Sí, o si tienes halde. Sí, o si tienes halde. Así siempre. Sí, tienes halde. Si eres chévere. Y punto. Sí, exacto. Como que no tienes más, ¿sabes? No es que ya fuiste a la universidad y la rompiste en la universidad, entonces haces una buena chamba. No tienes nada más, ¿sabes? No, no, nada más. Para una jerarquía. Exacto. Este... Eso es... Qué estúpido. Eso es estúpido. Y yo siento que al día de hoy desarrollé una personalidad de puta madre porque sentía que era lo único que tenía para parar con mis amigos o con la gente chévere. Y decía como que ya, bueno, si no quieren parar conmigo porque soy la chica linda, que paren conmigo porque ya en esta zona es de contra de su madre, ¿mañas? Bueno, pero tú lo convertiste en algo positivo, ¿ah? Sí. O sea, fue como que... No, igual al final, o sea, igual te afecta porque dices... No estoy cambiando para nada como que el dolor, pero mira que inteligente desde ese A que dijiste como que, ok, tipo, me está pasando esto como... o sea, tuviste la personalidad para decir cómo lo soluciono, o sea, no creo que sea la solución. Era como, pero seguir perteneciendo, ¿qué tengo? ¿Qué les puedo ofrecer? Claro, o sea, viste como que cosas en ti, ya, eso de a mí nunca me pasó, al revés todo lo contrario. Claro, tú te sentías como que serio. Pero qué loco porque es como que hay cada vez como que dos personalidades completamente distintas que pueden haber pasado por algo parecido, pero cómo es que con tu personalidad reaccionas completamente distinta a una situación parecida, ¿no? No, y recién entré en cuenta de esto, en el momento muchas veces no sabes que eres víctima de estas cosas porque se vuelve tu normalidad, ¿verdad? 100%. Y no te das cuenta que estas conductas hacia uno no son aceptables y no son tolerables y no sientes que tienes que defenderte ni nada porque así es tu realidad. No, yo sí era como que... yo me acuerdo que le lloraba a mi mamá todas las mañanas, o sea, era, mamá por favor, no quiero ir al colegio, y era como que no quiero y patale... O sea, tenía 8 o 9 años, ¿no? Eran pataletas de como... no quiero porque te sentía un terror de ir y enfrentar que esa era mi realidad, o sea, no. Me acuerdo que llegaba al colegio y me encerraba en el baño, tipo antes de entrar a la clase era como que lloraba, 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 pero no quiero ir a la clase, no quiero ir a la clase, no quiero ir a la clase. Es más, me acuerdo de un episodio que es fuerte, yo era así el 6 del 6 del 96, o sea, y justo en el 2006 era el 666, y había salido una película del anticristo, la profecía del no nacido, y cuando llegué ese día a la clase, era como que tú eres el anticristo y no sé qué, y era como que... bueno, fue el peor cumpleaños de mi vida, o sea, literalmente invité a tu a mi clase y fueron tres personas de mi clase de ese cumpleaños. ¿Los niños pueden ser una...? No, o sea, yo te juro que... Buah, sí la pasé muy mal, y hoy en día veo a las personas como que... Tú sabes qué, qué loca es la vida, pero después de muchos años cuando yo hice el podcast, muchas de esas personas me escribieron a pedirme perdón, como que, guau, no sabía el daño que te estaba ocasionando, como que, en verdad, perdón. Y es loco, ¿no? Porque al final no tienes que pasar, tipo, tantos años para que tú te puedas dar cuenta lo que estás haciendo. Sí, o que te lo digan en la cara, para decir como que, ay, esta conducta no estaba bien. Exacto, como que, ok, ya te hice daño, perdón, ¿no? Pero al final, puta, yo rescato y digo, qué chévere, que al final sí se dieron cuenta que... Mamba, mi amor, ahorita no puedo jugar. Este, no, sí, y que después de todos los años, at least, por más de que se les caiga la cara de vergüenza, tengan como... La valentía para reconocerlo. Para decirlo. Alguien quiere jugar ahí. No, mamá, encima le cobró una pelota que se naquín, quín. Y yo siento, tipo, mamá, vamos a jugar con este ya, suelta, 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 suelta. ¡Ay, bebita! ¡Suelta! No me pongas dentro de la boca, suelta, mamá. No, es imposible abrértela. Mira, este. ¡Ah! ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¿Quién está ahí? Ya, anda. No, ya no cae nada. No hay pelota, ya. Ya, chao. Vaya. ¡Ahí está! No, no saben lo bella que es. Es mi bebé. La vamos con todo a mi ser. Pero bueno, en verdad siento que sí. Que deberían de tenerla como conciencia para en el momento darte cuenta, ¿no? Sí, y si sientes que en algún momento tú fuiste esa persona, les juro que no es muy tarde para hacer ese approach, mañas. Y decir, lo siento. No, a mí fue como un abracito, ¿ah? Sí. Fue como abrazar a esa niña como que sufrió mucho. Y que, mira, como que yo en mi cabeza decía como que me miraba a mí de niña y decía como que, tú se van a dar cuenta en algún momento. Sí, y de hecho... Va a llegar ese perdón. Claro, y llegó de algunas personas. Sí. Y de hecho, con lo de The Dove, yo me di cuenta después, que ese era mi rol, cuando uno sale en la película, dije... Yo decía, soy... O sea, fui esa chica, mañas. Claro. Porque ya la primera vez después de que yo haya salido del cole... Claro, a veces ni siquiera eres consciente. Ni siquiera eres consciente, mañas. Y también me di cuenta, miante, fui creciendo y fui madurando y mi cuerpo fue cambiando y mi físico fue cambiando. Y comencé a salirme de este rol y dije, ¿pero qué está cambiando? O sea, ¿por qué ya no me tratan como antes? ¿Qué ha cambiado? Y decía, ala, literalmente es porque he cambiado físicamente. Podría ser una basura de persona, pero ahora tengo algo más de valor, ¿entendés? Es que, o sea, es loquísimo, lamentablemente sí vivimos en un mundo donde la apariencia vale mucho. Es como, le damos mucho valor a cómo se ve una persona en vez de simplemente como, realmente como conectar con los valores, tipo el corazón de la persona, que creo que es mucho más importante. Al final, a la larga, puede ser la persona más bonita del mundo, pero si es una cagada de persona, tipo, no vale. Sí, y siento... 1,1%. Siento que tengo amigas que han sacrificado paz por estar con alguien que les da cosas que al final del día no... Yo fui esa. Yo fui esa. Tipo, en mi adolescencia, no en mi adolescencia, pero en los 17 años estuve con el chico churro de Lima. O sea, como que era... Como que si yo tuviese un logro en mi vida, como que de estar con él. Claro. ¿Me entiendes? Como que la patito feo de los 7 años, como que logró lo mejor de su vida, estar con el hombre más codiciado, que era el pendejo más pendejo del mundo. Pero como que yo lo había logrado. Y al final, tipo, qué loco... ¿A qué costo? Claro, qué loco haber llegado a eso, ¿no? O sea, como... Y al final, todo se rehusa como autoestima porque dices, ala, mi yo de más chibola estaría so proud of me, estaría tan orgullosa de mí ahorita por estar con el chico que todas quieren, ¿verdad? Exacto. Pero, ¿realmente quiero eso yo? ¿Me entiendes? O realmente eso me está curando la niña que sufrió. Exacto. No curo nada. Al revés. Exactamente, claro. Como que me sacó la vuelta, me hizo más daño, o sea, bye, cero. Y creo que no hay nada más lindo que rodearte de personas que te dan paz y que piensan igual que tú y que tienen la misma visión de la vida en cuanto a valores, ética, cómo reaccionarían a situaciones que son los momentos más duros, ¿no? Porque al final, en los momentos bonitos, como que cualquiera está ahí, cualquiera figura, ¿me entiendes? Pero la gente que estaría como en esos momentos más duros es la que vale. La que vale la pena, 100%. Bueno, Amia, nos hemos quedado cortas de... Tenemos demasiados, demasiados temas que conversar. Siento que... La parte 2 en mi podcast. La parte 2 va a ser en tu podcast. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Y gracias, Amia, por estar acá. ¡Feliz! ¡Ay, cuchicum! Te amo. Yo también. No al bully. Y no al hate, por favor, en general. Sean más buenos con las personas que están del otro lado. Somos seres humanos. Obvio. Sentimos exactamente igual que todos mismos. Así que, nada, gracias por estar acá. Y nos vemos en el siguiente episodio de Después del Flash. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!